Mi amor, regálame una flor. Toma, toma tu flor. Flor, flores, flores. Ah, hombre, pero para eso no me hay que comprar lista milk. Participa recortando de 4 litros de leche lista milk, el logo y la tapa de la parte superior del empaque. Colócalos en un sobre con tus datos personales y depósitalo en las urnas que se encuentran en nuestros camiones y en colmados y supermercados. Mientras más veces participes, más oportunidades tienes de ganar tu Fores Florer con lista milk. ¡Gracias!